Hola chicas pues este video es para hablarles de este producto que se llama Cicatricure este es un producto que es muy famoso en México porque supuestamente desvanece arrugas fue un error o un descubrimiento que se hizo por error ya que lo aplicaron en una cicatriz cerca del ojo y disminuyeron las arrugas supuestamente tiene un montón de extractos tiene como 30 extractos no les miento tiene extracto regenerativo complex que restaura la piel y todo tiene agua tiene extracto de centella asiática extracto de matriarca, extracto de aricha, milefóculos, caneluda, oficinalis, extracto de amemils, virginaria extracto de hiperper, malva, silvestris, extracto de chamomila, extracto de piperita, extracto de tilapala, no se que extracto de hipocastanum, extracto de timis, vulgaris, extracto de junglands, regia, aloe vera más extracto, más extracto cítricos, aceite cítrico mil cosas y vitamina K todo eso, o sea tiene bastantes cosas y cuando lo leí dije, oh por qué no aplicarme en la cara me lo apliqué en la cara me lo apliqué primero de mascarilla y mi sorpresa fue que mi piel lo absorbió porque es que yo creí que era crema que iba a quedar así como grasoso no, absolutamente nada te doy cuenta que te la pones y la piel la chupa y ya, entonces dije, ah me la voy a poner mañana de primer me la puse de primer y luego me puse la crema arriba de este, me puse la crema de humectar y luego me maquillé y para mi sorpresa, me duró todo el día no me causó alergias, no me causó nada entonces, simplemente la recomiendo me gustó mi cicatriz que tengo yo aquí ha disminuido tengo un mes seguido usándola y todo lo que me había dañado el producto anterior que estaba usando carísimo de París me lo reestructuró al tercer día todo esto ya lo tenía como si nada y pues nada pueden comprarlo aquí en bueno, en México lo pueden conseguir en cualquier farmacia y aquí en Estados Unidos los venden en Walmart y en Target en la sección donde están las cosas de artículos mexicanos que venden cremas y todo eso simplemente pueden usarlo como para consentir azucada es todo lo que puedo decir de este producto es súper, súper bueno y en México se le conoce como la ya famosa cajita morada así que pruébalo a ver si te gusta tiene un montón de cosas que te van a ayudar mucho a la piel y nada pues cabe mencionar que nadie me paga por este video simplemente es mi opinión personal acerca de este les quiero mucho y se portan mal para que no se aburren chicas besitos bye bye